Por favor, sí. ¡Dalas gracias a mi hermano! Si cada mañana es cerca de nosotros, dejándose entrar a tu hogar. Así que no es que tu familia, tú y todos progresen de economía. ¡Y vivas mejor! ¡Ay, ya vi! Despierta América te trae las mejores noticias. Paysem te ayuda a sentirte más cerca de tus seres queridos. Paysem es la forma rápida, fácil y segura de enviar dinero a más de 100 países y sin ningún cargo de envío a Latinoamérica. Paysem, envíos de dinero para todos. ¡Qué felicidad a los tuyos! Si envía dinero, todo el mundo está hablando de Paysem. Porque con Paysem puedes ayudar a los tuyos enviándoles dinero y sin tener que salir de casa. Ni ellos, ni tú. ¡Mi padre, mi hija! Con el app Paysem puedes enviar dinero a tu gente a más de 100 países. Y sin ningún cargo de envío. ¡Ya llegó! ¡Wow! Paysem, envía dinero veloz y seguro. ¡Enfiel felicidad a los tuyos! Paysem, envíos de dinero para todos. ¡Enfiel felicidad a los tuyos! Hola, hoy voy a platicarles por qué les comenté.